Hola micro lovers, amantes de la micropigmentación. Pues el día de hoy yo les voy a mostrar cuáles son los 6 puntos esenciales para un buen diseño de ceja sin tener herramientas complicadas en su uso. Lo aprenderás a desarrollar de manera visual el poder identificar estos puntos, ¿vale? Y bueno, Luisa hoy es nuestra modelo y nos va a prestar su rostro para poder identificar estos maravillosos puntos. Comenzamos. Punto número 1. El punto número 1 se encuentra situado en el inicio superior de nuestra ceja. Este sería el punto número 1. El punto número 2 es el arco superior de nuestra ceja. ¿Cómo lo podemos obtener de manera visual? Hacemos que nuestra clienta visualice en línea recta y justamente cuando termina el iris y comienza la esclera en la zona blanca, posicionamos en línea recta ascendente y aquí posicionamos nuestro punto 2. Y el punto número 3 lo vamos a posicionar de la mitad de los labios a la terminación de la fosa nasal en diagonal, línea diagonal ascendente, vamos a generar nuestra terminación. Aquí está. Punto número 1, 2, 3. ¿Cómo se unen estos puntos? Del 1 al 2 generamos una línea recta ascendente. Toda. Del punto 2 al 3, una línea recta descendente con una ligera curvatura cerca del punto 2. Ahora, ya que unimos esos 3 puntos principales, vamos a generar el punto número 4. El punto número 4 se encuentra posicionado justo por debajo del punto 1. Se puede estar posicionado en línea paralela o 2 milímetros por delante, a decisión del especialista. Punto número 4. El punto número 5 se encuentra posicionado entre el punto 1 y 2, justo a la mitad, 2 milímetros avanzando hacia el punto 2. Y bajamos. ¿Qué es el número 5? Es la base del cuerpo de nuestra ceja. Continuamos con el número 6. Este punto 6 se encuentra situado 5 a 6 milímetros posterior al punto 2. Y en diagonal descendente, posicionamos el punto número 6. ¿Qué es el punto número 6? El punto 2 es el arco superior y el punto 6 es el arco inferior. ¿Por qué no están posicionados a la misma altura? Porque si nosotros posicionamos el punto 6 justo por debajo del punto 2, vamos a obtener como resultado una ceja triangular. Y bueno, espero que con estos tips de diseño en ceja, ahora cada que veas una clienta, cada que veas una amiga, cada que te veas el espejo, puedas aprender a identificar dónde están posicionados tus puntos de diseño esenciales para una perfecta proporcionable. Así que si te gustó este video y quieres más tips de diseño, espero que no te pierdas el próximo video donde estaremos hablando de los puntos principales de diseño en labios. Ya sabes, no olvides seguirme en Instagram, Facebook, YouTube, Podcast, TikTok y activar la campanita de notificaciones. Adiós.